¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! La situación no es segura Por favor, muestren más respeto por nuestros invitados Nuestra nueva propuesta apoya el reemplazo de estos suburbios por viviendas más seguras Instalaciones de sanidad y con menos peligro de incendios ¡Qué barulho! Se comportan como críos Están siendo unos ingratos Pero de verdad quieren vivir en esas ratoneras Bien, no podemos continuar hasta que no se caigan Estamos aquí reunidos frente al monumento al gran imperio Para asegurarnos de que no se repita una gran descienda Y necesitan ser la presencia de nuestro objetivo ¡Ah! 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 Esto me es familiar ¡Ah! 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 ¡Gracias!